Hola que tal bienvenidos a TED de piña historias de propiedad intelectual hoy les tengo un programa que les había prometido que les había dicho que iba a hacer en otra oportunidad cuando hicimos el primer buzzon al suscriptor el programa pues donde quería interactuar con ustedes y vaya que si me fue bien en esta interacción porque tuve como más de 15 mensajes eso no había pasado y muchísimos me gusta creo que vamos bien sí porque después del vídeo de la supuesta patente de la panela donde tuve más de 500 visitas para la verdad no he tenido muchas visitas de mis vídeos pero no importa como lo he dicho siempre son pocos suscriptores pero dentro de poco van a ser muchos tenemos un polémico caso una polémica situación que tiene que ver con mi profesión con el derecho pero yo lo voy a analizar netamente desde el punto de vista de la propiedad intelectual como siempre lo hago porque porque pues ya no me quiero meter en camisa de nocebaras si ustedes vieron el vídeo sobre epa colombia que se llamaba el ocaso de una influencia se van a dar cuenta como yo manejo estos temas de verdad yo respeto mucho la labor de mis colegas que saben más de distintas áreas de pronto después cuando ya tengamos más seguidores y hayan más recursos hagamos un programa donde algunos de mis colegas que se especializan en otras áreas puedan complementar a lo que yo digo entonces por eso no debemos andar mucho en el asunto sin más preámbulos les voy a comentar de que se trata resulta que hay una juez de control de garantías la juez se llama Vivian Polanía ella practica este deporte llamado crossfit no lo sé porque el crossfit como tal está protegido si es una marca registrada no sé si es crossfit o es ejercicio funcional pero bueno eso podemos hablar en otro programa también me lo ponen aquí porque es interesante saber que no todos los gimnasios y todos los centros donde le va la gente a hacer deporte puede utilizar esta palabra crossfit eso es interesante para otro caso bueno sin salirme tanto del tema les voy a seguir comentando resulta que esta juez digamos cuando no tiene su toga cuando no está en un estado judicial ella hace rutinas de ejercicios y la sube a sus redes principalmente en instagram pues ya está monetizando o sea ya está recibiendo ingresos por sus fotos y pues obviamente hay unas fotos que son un poquito de ejercicio pues ella con ropa de ejercicio obviamente entonces esto pues a la rama judicial no le ha gustado mucho principalmente al consejo superior de la judicatura de colombia ella es juez de control de garantías en cúcuta cúcuta es una ciudad colombiana para los que no saben que queda al norte bueno al norte que viene siendo el nororiente de colombia limitando con venezuela entonces en esta ciudad pues ella ejerce como juez lo que pasa es que hay una delgada línea entre digamos la imagen de los servidores públicos y su vida personal obviamente la vida personal se debe respetar estamos en el siglo 21 año 2020 enfrentando una pandemia y pues todavía hay ciertos perjuicios que no se han podido superar por decirlo así más que todo lo que tiene que ver con las libertades personales de cada persona cada persona es libre de ejercer digámoslo así estas libertades de usar la libertad de expresión y desarrollar su personalidad el problema viene por esta investidura de ser una persona que administra justicia ahí es donde viene el problema por aquellas cosas de la confiabilidad presentación personal y todo esto administrar justicia es algo que implica bastante imparcialidad entonces esto es lo que se están cuestionando digamos a través del consejo seccional de la judicatura que hay en Norte Santander me imagino que en la ciudad de Cúcuta llegó a ella la notificación de que se le está investigando disciplinariamente por esa conducta pero pues yo lo digo es que así bueno ella se quita su toga la pone voladita ahí vaya a hacer ejercicio yo no sé si otras jueces o juezas bueno se puede decir de las dos maneras ya mire vayan y realicen también alguna rutina de ejercicio pero no la grave pues ella ya se ha hecho famosa porque también se ha tomado fotos de estudio entonces no sé si esto más bien sea un asunto de doble moral sí yo en cierta manera lo he expresado yo soy servidor público y pues esto que yo hago es como un hobby no tiene nada que ver con lo que yo hago en la entidad donde yo trabajo pero pues si es jurídico hay una sección para nosotros que es enseñar pues lo que pasa es que yo no administro justicia ¿sí? y en el momento en que de pronto tenga que decidir entre esto y el trabajo que tengo actualmente posiblemente si esto me da más ingresos decida por esto si no pues lo sigo haciendo paralelo con el otro trabajo que tengo entonces estas son las cuestiones que implica esto obviamente yo no soy quien para juzgar a la juez diría por la niña pues si yo la admiro pero pues son cosas que llevan como un choque de trenes por la investidura que tiene ella es un juez de control de garantías digamos dentro del derecho penal el juez de control de garantías es una persona bastante importante porque viene siendo como el que legaliza la captura como quien define si los derechos constitucionales de la persona se están respetando si se debe privar de la libertad y si hay motivos suficientes pues para que como tal ya se individualice para que ya se le inicie un proceso con un juez de conocimiento como tal digamos así para que comience ya un proceso entonces es una persona muy importante en esta estructura del derecho penal eso es de pronto ese debate moral que se tiene pero y tal vez también un debate ético pero digamos yo como abogado, como profesional del derecho y como persona que también mira estas cuestiones del derecho de la imagen yo creería que si la persona no ha tenido ningún disciplinario por su conducta como juez que es una juez honorable y que falla en derecho no sería algo tan grave que de pronto lo de la presentación personal pues yo digo pues cuando ella está en un juzgado está con su toga yo la he visto entonces no le veo ningún problema pues que tenga tatuajes, dijo que tenía 37 tatuajes, 8 gatos o sea esas son cosas de su vida personal yo lo vi en la entrevista que CNN le hizo entonces es un debate bastante complejo pero yo creo que no sería tanto mirarlo como persona o sea me estaría metiendo en camisa de 12 balas pero vamos a ver que resuelve el consejo de la judicatura y si de verdad es una persona honorable que sabe hacer su trabajo que no confunde estas dos cosas digamos su hobby de ser una persona fitness de hacer rutinas de ejercicio de publicar sus fotos de estudio en Instagram con lo que hace en el estado judicial como juez de control de garantías pues yo creo que no habría ningún problema es como saber diferenciar esto y tenerlo en ámbitos muy distintos en contextos muy distintos yo pienso que es eso o sea esa sería como mi pequeña opinión personal pero sí la verdad pues quería mostrarles esto porque ella ya viene siendo como una influencer ¿no? lo dejé casi para el final pero faltó la pregunta la pregunta es la siguiente o sea como cuestionándonos la juez que hace diferencia en redes sociales espero que les haya gustado este programa espero también que nos haya ido un poco largo es un debate bastante interesante pero pues bien que las personas que ministran justicia también muestran algo distinto pues estamos en el siglo XXI y lo digo como abogado y también como servidor público es importante tener facetas distintas y que también le aporten a la sociedad en cierta manera posiblemente lo que ella hace en redes sociales también le aporta a la sociedad muy lejos de estar administrando justicia espero que les haya gustado este programa nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye